Sergio Mayer anuncia reality junto a su familia. Tras su paso por la casa más famosa de México, Sergio Mayer ya dio a conocer su nuevo proyecto, el cual ahora involucra directamente a su familia. Se trata de un reality llamado Mayer Camil, La Familia, en el que se conocerán los aspectos más privados de Isabela, Antonia y Victoria. Aunque muchos creían que la casa más famosa de México sería el último proyecto del ex integrante de Garibaldi, en una rueda de prensa dio a conocer una nueva producción en compañía de su familia. En Mayer Camil, La Familia, se podrá ver el lado más privado de la familia de Sergio Mayer e Isabel Camil. En las redes sociales del famoso ya se compartió el primer adelanto de este reality, y aquí te dejamos todo lo que debes saber. Durante el primer tráiler, el cual dura poco más de dos minutos, se puede apreciar una fuerte discusión entre Mayer e Isabela, además del acercamiento de los 90 Pop Tour para reunir a Garibaldi, entre otras situaciones. La Familia Mayer Camil está conformada por Sergio Mayer, de 57 años, Isabela Camil, de 54, Antonia Mayer, de 17 y Victoria Mayer, de 12. Incluso, Sergio Mayer Mori, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, tendrá una aparición en este nuevo reality. El actor y cantante dio a conocer que su nuevo reality show podría verse completamente gratis a través del canal de YouTube C-Media, a partir del próximo viernes 29 de septiembre a las 19.30 horas. Sergio Mayer Bretón, nacido en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1966, es un exmodelo, cantante, político, activista, productor y actor mexicano. De 2018 a 2021 se desempeñó como diputado federal por el Distrito 6 de la Ciudad de México, correspondiente a zonas de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Ganó fama con el grupo de música Pop Garibaldi, el cual se formó alrededor de 1986. En su faceta de actor ha intervenido en diversas producciones de televisión, como La Fea Más Bella de 2006 a 2007, Abismo de Pasión en 2012, Corazón que Miente en 2016, Qué Bonito Amor de 2012 a 2013, La Casa Más Famosa de México en 2023, entre otras. En el cine ha participado en diversos filmes como La Dictadura Perfecta y Búsqueda Implacable. También ha sido productor de espectáculos. Es activista en defensa de los animales, colaborando en iniciativas de ley en contra de la participación de animales en eventos circenses. En 2015 recibió el reconocimiento élite de la Global Quality Foundation por su activismo en defensa de los animales. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobaexagdl. Y en todas partes, ponte EXA.